Para que todos los días sean navidad, para que cada deseo se haga realidad Para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más Para que el cielo se vista de color, para que lluevan semillas del amor, para que alfombres los campos con tu honor En Navidad, para que cantes con más de una canción, en su día arreborriquito, arreborriquito, que llegamos tarde En Navidad, arreborriquito, vamos a ver en Navidad, que mañana es que salga tú también En Navidad, para que llenes de luz la oscuridad, en Navidad, para que nunca te canses de volar En Navidad, para que el día te enseñe la verdad, en Navidad, para que el viento te sirva a caminar Es sobrecampana, sobrecampana, en Navidad, y sobrecampana, en Navidad En Navidad, para que el día te enseñe la verdad, en Navidad, para que se me cosecha esa ilusión En Navidad, para que todo sea un solo corazón En Navidad, para que el frío se llene de calor En Navidad, para que no me equivoque de canción En Navidad, en Navidad, en Navidad, en Navidad En Navidad, en Navidad, para que llenes de luz la oscuridad, en Navidad Para que nunca te canses de volar, en Navidad, para que el día te enseñe la verdad, en Navidad Para que se abra la puerta y no se cierre más En Navidad, en Navidad, en Navidad En Navidad, en Navidad En Navidad En Navidad